Liturgia de las Horas Jueves de la semana 14 del Tiempo Ordinario Salterio 2 8 de Julio, hora sexta Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén Aleluya Himno Este mundo del hombre en que él se afana tras la felicidad que tanto ansía Tú lo vistes, Señor de luz temprana y de radiante sol al mediodía Así el poder de tu presencia encierra el secreto más hondo de esta vida Un nuevo cielo y una nueva tierra colmará nuestro anhelo sin medida Poderoso Señor de nuestra historia No tardes en venir gloriosamente Tu luz resplandeciente y tu victoria inunden nuestra vida eternamente Amén Salmodia Tú que habitas en el cielo ten misericordia de nosotros Salmo 122 El Señor esperanza del pueblo Levanto mis ojos a ti que habitas en el cielo Como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores Como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora Así están nuestros ojos en el Señor, Dios nuestro, esperando su misericordia Misericordia, Señor misericordia Que estamos saciados de desprecios Nuestra alma está saciada Del sarcasmo de los satisfechos Del desprecio de los orgullosos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Tú que habitas en el cielo Ten misericordia de nosotros Nuestro auxilio es el nombre del Señor Salmo 123 Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte Que lo diga Israel Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte Cuando nos asaltaban los hombres Nos habrían tragado vivos Tanto ardía su ira contra nosotros Nos habrían arrollado las aguas Llegándonos el torrente hasta el cuello Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes Bendito el Señor que no nos entregó como presa a sus dientes Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador La trampa se rompió y escapamos Nuestro auxilio es el nombre del Señor Que hizo el cielo y la tierra Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Nuestro auxilio es el nombre del Señor El Señor rodea su pueblo, ahora y por siempre Salmo 124 El Señor vela por su pueblo Los que confían en el Señor son como el monte Sion No tiembla, está asentado para siempre Jerusalén está rodeada de montañas Y el Señor rodea su pueblo, ahora y por siempre No pesará El cetro de los malvados sobre el lote de los justos No sea que los justos extiendan su mano a la maldad Señor, concede bienes a los buenos, a los sinceros de corazón Y a los que se desvían por sendas tortosas Que los rechace el Señor con los malhechores Paz a Israel Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén El Señor rodea su pueblo, ahora y por siempre Lectura de la Carta a los Gánatas 5, 16, 17 Si vivís según el Espíritu, no daréis satisfacción a las apetencias de la carne Pues la carne desea contra el Espíritu Y el Espíritu contra la carne Como que son entre sí antagónicos De forma que no hacéis lo que quisierais Tú eres bueno, Señor, y haces el bien Instruyeme en tus leyes Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Ante ti no existe ni la oscuridad ni las tinieblas Haz pues brillar sobre nosotros la claridad de tu luz Para que guardando tus preceptos Caminemos siempre por tus sendas Con el corazón jubiloso Por Cristo nuestro Señor Amén Bendigamos al Señor Demos gracias a Dios